Segunda línea adicional Do Dos De abajo de la primera línea adicional Re Tres Primera línea adicional Mi Cuatro De abajo de todas las líneas Fa Cinco Primera línea Sol Seis Seis Primer espacio La Siete Segunda línea Si Ocho Segundo espacio Do Eso Nueve Tercera línea re Diez Tercer espacio Mi Once Cuarta línea Fa Doce Cuarto espacio Y me estoy equivocando Cuarto espacio Sol Muy bien Sol Ese no Este Si Sol Once Doce Estás en el doce Entonces trece No lo toques hasta que digas el nombre Trece Primera línea Quinta 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 línea La Entonces esto iba en quince En trece Trece Catorce Sobre todo la línea Si Sobre todo la línea Si Y quince Línea adicional Do Nos devolvemos repitiendo Quince Línea adicional Do Catorce Sobre todo la línea Si Trece Quinta 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 Línea La Prepara el pulgar Doce A doce A doce Cuarto espacio Sol Once Cuarta línea Fa Once Ya dijiste once Ah Once Entonces es diez Diez Tercer espacio Mi Nueve Tercera línea Re Prepara el pulgar Tercera línea Re E a nueve Y ocho Segundo espacio Do Siete Primera No siete Segunda línea Si Seis Primer espacio La Prepara el pulgar Cinco Primera línea Sol Cuatro Debajo de todas las líneas Fa No lo sueltes Fa Para que quede ligado Si Tres Tres Primera línea adicional Mi No lo sueltes Dos Debajo de la primera línea adicional Re Y uno Segunda línea adicional Do Sostenidos Números impares En terceras Entonces si empieza en línea Quiere decir que todo es en líneas ¿Si? Adelante Entonces Segunda línea adicional Uno Uno Segunda línea adicional Do Sostenido Sostenido Dos No dos no porque son números impares y vamos de línea en línea Uno Tres Tres Y con todos los dedos seguidos Tres Primera línea adicional Si Mi sostenido Mi sostenido Adelante Eso va Y ahí viene Primera línea Cinco Primera línea Sol Sostenido Adelante Adelante Número Sítio y no Siete Nueve Adelante Tercera línea Re sostenido Re sostenido Siete Muy bien Nueve Nueve Primera Estamos en la que? Tercera Tercera línea Entonces cuarta línea fa sostenido Adelante Cuarta línea fa sostenido Nueve ¿Ella fue en nueve? Si Nueve Once Quinta Este es Quinta línea Este era nueve Este es once Once Entonces trece Quinta línea La sostenido La sostenido Quinta línea La sostenido Y quince Y quince Línea adicional Do sostenido Adelante Se devuelve repitiendo Quince Primera línea adicional Do sostenido Quince Trece Primera línea Quinta ¿Por qué? Quinta Quinta línea La sostenido Estira la mano ¿Qué? Cuarta línea ¿Y el número? Cinco Tres Esto es quince Trece Trece Once Once fa sostenido Muy bien Once Once Entonces de once a nueve Eso Nueve Tercera línea Re sostenido Preparado Eso Re Y Segunda línea Si sostenido Siete Siete Segunda línea Si sostenido Muy bien Y siete Y siete Y química más cuatro No Cinco Números impares Números impares Adelante Cinco Esto es Si sostenido Entonces sería Sol sostenido Eso Pero fórmula lo bien Cinco Primera línea Sol sostenido Cinco Y sigue uno No Sigue tres Eso Entonces tres Y es Debajo la primera línea adicional Mi No Si Mi sostenido Mi sostenido Pero mi 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 Sostenido Aquí Eso Y ya uno Uno Segunda línea adicional Dos sostenido Ahora vamos con los bemoles Ahora adelante ¿Qué hora es? Eso Uno Cuatro Siete Diez Trece Adelante ¿Empezando en do? Si Como uno Adelante ¿Es do bemol? Si Adelante Entonces Uno En la segunda línea adicional Do bemol Si Estiras Porque cada dedo Tiene una tecla Estamos en quintas En cuartas Entonces uno Tres Uno Cuatro Ahí hay uno Cuatro Si Uno Cuatro Adelante Entonces Estira la mano Porque es un dedo Para cada posición Ah Para cada momento Entonces aquí Si Muy bien Pero es aquí Bemol Ahí ahí Muy bien No necesitas que bemol Fa bemol Muy bien Ah Ah bueno Entonces Cuatro Cuatro En el Debajo de todas las líneas Fa bemol Eso Y ahí si Siete Muy bien Siete Eh Con el dedo que sigue En el Tienes que estirar mucho En el primer espacio No Fa sol la si 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 sostenido Si bemol Todos esos Bemoles Si bemol Con el dedo del medio Eso Entonces Siete En la Segunda línea Si bemol Si bemol Siete Nueve Bien Eh Nueve no sería tercera línea Tercer espacio Porque estamos en Si Do re mi Entonces nueve Nueve Tercer espacio Mi sostenido Mi bemol Mi bemol Adelante Nueve Y serían Trece Trece Adelante Mi Esto sería Sol La bemol Mi fa sol la Adelante Trece Nueve Trece 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 La bemol Trece Fórmula lo bien Trece Quinta línea La bemol Y nos devolvemos otra vez repitiendo la misma Trece Quinta línea La bemol Bien Nueve Diez Trece Diez Uno Uno Cuatro Cuatro Siete Diez Trece Uno Cuatro Siete Diez Trece Adelante Uno No Trece Es ese Trece Adelante Que es la quinta línea adicional La bemol Eso Entonces es Diez Muy bien Que es La bemol Y entonces esto es Re bemol Sería la sol fa mi Mi bemol Te haría aquí Ah no Mi Con el índice Muy bien Bemol Si muy bien Diez Diez Tercer espacio Mi bemol Diez Sigue estirando la mano Sigo para Para siete Si muy bien Siete Siete En el primer espacio La bemol Porque estás en Estás acá En mi bemol ¿Cierto? Estás acá Mi 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 bemol Eso Tienes que contar Mi, re, do, si Hasta la cuarta Si Entonces es si Entonces Di los números Siete Siete En la segunda línea Si bemol Eso Y estira Para con el siguiente dedo Tocar El fa Que es el cuatro El fa Porque si La Sol Fa Entonces Con el dedo Que sigue Eso Entonces Cuatro Debajo de todas las líneas Fa Memol Y uno 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 En la segunda línea Dúrmona Muy bien Ahora las quintas ¿Qué son las quintas? Uno Seis No Eso son sextas Uno Cinco A Uno Uno Cinco Uno Cinco Nueve Tres Eso Ya está Trece Nueve Cinco Uno Adelante ¿Qué siguen? Notas naturales Teclas blancas Adelante Entonces Sin tocar Solo cuando dices el norte Uno Todavía no Uno Segunda línea adicional Dú Eso Y ya eliminamos el anular Sigue con el dedo del medio Porque aquí solo nos salen cuatro notas Adelante En esta combinación de quintas Entonces Cinco Primera línea adicional Sol No, primera línea Primera línea Primera línea Sol Bien Estira Nueve Estira el índice Índice Eso Nueve Nueve Tercera línea Re Adelante Y trece Y trece Cuarta línea La Quinta línea La Y se devuelve repitiendo Entonces Trece Quinta línea La Nueve Tercero línea Re Re Sigue estirando Cinco Estira Con el otro dedo El que sigue Cinco Cinco Este es re Y entonces ahora sigue Sol Entonces cinco Primera línea Sol Muy bien Sol Y Cinco Y después de cinco Sigue tres Uno Sigue uno Uno Debajo de la segunda línea 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 Uno Segunda línea Debajo de la segunda línea Debajo de la segunda línea Debajo de la segunda línea Muy bien Eso Seis Seis Con el índice Con el índice Con este Eso Seis Sí Seis sería Primer espacio La sostenida Primer espacio La sostenida Primer espacio La sostenida Muy bien Sigue adelante Y entonces Once 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 No cuentes teclas Que si se pierde O no Do sostenido No Fa sostenido Entonces Si estás en la La si do re Mi fa Por eso es Fa 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 sostenido Entonces Once Once Y este fa Está en la cuarta línea Eso Once Cuarta línea Fa sostenido Nos devolvemos repitiendo Once Cuarta línea Fa sostenido Si Sigue Nueve Seis Ah Once Seis Seis Primer espacio La Sostenido 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 Dos Do bemol Adelante Muy bien Estira el pulgar Dos Ocho Ocho Estamos en la séptima Estamos en la séptima Cierto Si No no Siete Siete Entonces Siete Con el índice El índice Eso Siete En el primero Ay no nos va a alcanzar Entonces Siete 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 Uno Do Re Mi fa Sol La Si Si Entonces en si sostenido Bemol Bemol Muy bien Entonces Siete Siete Segunda línea Muy bien Si bemol Si bemol Siete Y trece Es Es La Bemol Pero y el espacio O el sitio Donde estamos Ah bueno Este La Es quinta línea La Bemol Quinta línea Entonces trece Quinta línea La bemol Trece Era trece Sigue Siete Muy bien Que era Siete Siete Aquí era la bemol Y aquí Si bemol Si Que está en la Segunda línea Si bemol Si bemol Y Uno Y uno Segunda línea Adicional Si bemol Do E Do Y las octavas Subimos Natural Sostenido Bemol Adelante Son la misma nota Diferente sitio Y número Uno Do No lo toques así Otra vez Uno Segunda línea Adicional Do Ahora sostenido Ocho Ocho Segundo espacio Do sostenido Y Pasas el dedo al medio Pasas el dedo al medio Eso Y brinco Quince Al quince Que es Línea adicional Do bemol Do bemol Do bemol No, ese sostenido Ah Do bemol Eso Porque hicimos Natural sostenido Y bemol Y nos devolvemos Natural sostenido Adelante Quince Do No Quince Segundo Do Do No, línea adicional Do Do Listo Este es el do central Muy bien Do Segundo No, línea adicional Do Do Ocho Sostenido Si Ocho Segundo Segundo espacio Do sostenido Y pasas el pulgar en la misma tecla Y estiras Uno Y uno Bemol Si Ah Muy bien Segunda línea adicional Do Bemol Eso Eso